Transmisión en directo, nos encontramos con el candidato a la alcaldía, Sergio Sánchez. Ya inscrita a las listas oficiales, hemos visto haciendo un trabajo generalmente en la zona rural de Cajamarca. Sí, bueno, hemos terminado un proceso de dos años en distritos, bastante fuerte, no es fácil, Cajamarca es enorme. Y ya en los últimos dos meses hemos entrado a la ciudad, a lo que son barrios, todavía zonas periurbanas, la ciudad también de a pocos es muy grande la ciudad de Cajamarca. Para comenzar ya en todo lo que es el trabajo de acá en la ciudad, ahorita estamos en Mollipampa en unos momentos y coordinando con cada uno de los barrios, llegando en la posibilidad de llegar con proyectos, hemos estado también en La Colmena, pronto vamos a estar aquí en Fonavi, en otros barrios más, en Chuntapaccha. Y es un trabajo bastante fuerte, ahora hay menos candidatos, hay 10 me parece, entonces eso permite también que la gente pueda mirar con mayor claridad cada una de las propuestas, que es a lo que también uno apuesta, tener propuesta concreta que le permita a la gente finalmente en ese espacio democrático decidir, definir por quién va a dar su voto. No, Sergio, la coyuntura es difícil, es complicada por el tema de salud, la pandemia, el frágil historial político que tiene el país. ¿Qué es lo que se puede hacer en cuatro años si usted es alcalde? Ah, en tema provincial. Mira, ahorita lo que tenemos que darle prioridad es saber cómo realmente reactivamos economía, cómo generamos ingresos para la gente, cómo generamos la mayor cantidad de empleos en el menor tiempo posible y cómo ello a la vez beneficia a la población. Los proyectos de inversión pública relacionados al tema de saneamiento urbano del entorno de Cajamarca va a ser un elemento clave para poder generar un buen número de empleos en Cajamarca. Acá hay un proyecto de 22 millones de soles que está ya en proceso de licitación. Fue parte de nuestra propuesta en el año 2018. Bueno, nos alegra mucho que ahora ya esté lista y que esté licitándose por parte de CEDACA ya en este momento. Y que la idea es que no solamente se licite, sino que realmente tenga ese proceso técnico adecuado, con equipos adecuados, para que los proyectos no se paralicen, porque estas son oportunidades de generación de empleos. Entonces, igual le vamos a poner mucha fuerza a lo que es el PETAR. El PETAR es un proyecto de 540 millones, donde 156 millones son de generación de empleo en maniobra calificada o no calificada, donde tienes una oportunidad de poder dar durante los dos primeros años en la construcción y en la ejecución, un promedio de 2.500 empleos al Cajamarca directos, pero en influencia son casi 10.000. Entonces, creo que hay que poner equipos adecuados, equipos técnicos que de principio a fin lleven a cabo este proceso, porque ya el PETAR está ya en su fase final de expediente para aprobación en calidad y que calculamos que el próximo año, a mediados de junio o julio, debe estar ya para un proceso de licitación. Entonces, va a ser, creo que, importante que le pongamos la fuerza y el interés que se merece. Y cómo generar y mirar qué se puede hacer en Cajamarca, pensamos ver cómo ampliamos los espacios turísticos, más espacios para que venga la gente a Cajamarca, reactivar la fiesta de las patronales, hacer festivales de cacho, a festivales de gastronómicos, activar Santa Polonia, relanzar Santa Polonia de noche, bien señalizado, iluminado, articulado a los museos, al Museo de Cajamarca, articulado al, ¿cómo se llama? A la Iglesia de Belén. Esto en coordinación también con las empresas que venden comida acá en Cajamarca, restaurantes, empresas que también tienen actividades nocturnas, ¿no? Para poder articularlo y aquí con una aplicación tener a todos los turistas que sepan qué se sirve, qué se come, a qué horarios, qué empresa de transporte puedo usar para... Y esto que haga que la gente se quede ocho horas más en Cajamarca y que tenemos mucho más ingresos, más movimiento económico. La idea es cómo reactivas a una Cajamarca y cómo te planificas de manera ordenada en una Cajamarca que crece en este momento bastante fuerte. ¿Comercio ambulatorio también se ha incrementado? El tema del comercio, bueno, estamos en conversaciones por cuadras del sector ambulatorio, o sea, porque tampoco no es cuestión de, amigos, de simplemente decir, no, te vas, no es así. O sea, realmente si a la gente no le das condiciones, no los puedes sacar, porque también se gana su vida de ello, ¿no? Y lo que estamos en conversaciones es en buscar un espacio común, un espacio común amplio, donde nosotros podamos, en consenso con ellos, tener un espacio donde se pueda tener a los comerciantes. Hay otros espacios que tienen ahí, también están creados, hay que darle condiciones. Pero también una vez que tienes el espacio creado, sacas la ordenanza adecuada para que las cargas y descargas sean en este espacio. O sea, no puedes tener un espacio sin tener las ordenanzas que vayan en coordinación. Don Sergio, para lograr todo esto se necesita también un equipo humano, porque no solo una persona puede lograr todo. No, por supuesto que no. ¿Usted cuenta con todo esto? Mira, tenemos buen equipo ahorita y tenemos equipo en todas las líneas en este momento, desde Seguridad Ciudadana, que pensamos nuevamente reactivar 10 cuadrantes de marcos, los marcos de seguridad, porque hemos hecho una evaluación innecesaria de reaperturarlos en Muelle Pampa. ¿Quiénes tendrían esa responsabilidad? ¿Son civiles? No, hay gente con experiencia. Por ejemplo, en el caso de Seguridad Ciudadana, está apoyándonos bastante fuerte en todo el diseño el coronel William Vázquez. Y es un estratega, un visionario de lo que es la seguridad y nos está apoyando mucho y tiene una consideración y cariño enorme por Cajamarca. ¿El tema de infraestructura? Sí, de hecho. Mira, el tema de infraestructura, inclusive estamos articulados con entes de Lima en este momento para ver el tema de la infraestructura vial, que es importante para nosotros y ver realmente cómo esto nos ayuda a poder generar estas mejoras en el tema de viabilidad, en el tema físico, pero también cómo trabajamos desde el lado del transportista mismo. Tenemos en este momento una tarjeta única de circulación que en otras partes del país es a dos años, pero acá es a seis meses. Entonces, por un lado, generamos un fastidio en la población en el sentido de que lo ahogamos en cuanto a los costos. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto que la tarjeta única de circulación pase de seis meses a dos años con un único pago y que si la gente lo vea bien, eso es lo que se va a proponer. Hay cinco propuestas más, obviamente. ¿El tema de los regidores, la plancha está completa? No, ya todos están inscritos en el declario interno ya hace dos semanas. Por eso que este proceso nuevo, se podría decir, que se ha generado aquí en Cajamarca, en el Perú, de lo que es las nuevas elecciones, las elecciones ha hecho que todo se apresure, ha cambiado la norma totalmente. Ya no se improvisa. Ya no se improvisa. Bueno, en muchos casos han hecho que muchos improvisen, ¿no?, por el tema de las paridades. Pero hace que nosotros realmente miremos con más tiempo cada uno de los que son regidores, inclusive antes de la inscripción general, que es en junio. Normalmente se había en junio, pero todo lo hemos tenido que ver en este abril. En tal sentido, ya están las planchas, estamos ya en todo este proceso, dando oportunidad al tema de jóvenes, comunidades campesinas, profesionales. De hecho, de hecho que sí, ¿no? Y creo que eso va a ser importante para nosotros. Es importante para nosotros porque no solamente son regidores en el tema político, sino son equipo técnico a la vez también. Teniendo ya la lista oficial, ¿candidatos a vencer, señor Sergio? ¿Cómo dicen? Teniendo ya la lista oficial inscrita y también conoce a sus contendores, ¿candidatos a vencer quiénes serían? Bueno, mira, yo creo que ahorita en este momento se van a presentar 10 candidatos, hasta el momento que están inscritos. La continuidad política es un espacio democrático donde todos son importantes, ¿no? Y creo que en la medida donde cada uno determine con claridad y con sinceridad y con tiempo, presupuesto y espacio donde se va a hacer la propuesta que va a determinar, creo que va a tener el apoyo de la población. No es que porque uno que tenga más plata va a ser el favorito, o porque el otro que está trabajando más tiempo también es el favorito. O sea, este es un tema democrático donde la población es la que realmente decide quién es la persona adecuada, ¿no? O sea, yo sé que ahí puede haber quizás algunos que tienen más espacio o político, están más, mejor, están vistos ya más tiempo, ¿no? Pero eso no define una, una, quién gana, ¿no? O sea, este realmente es un espacio donde todos trabajamos, todos nos debemos el respeto, este, se respetan, o sea, ahora, circunstancialmente estamos en, en una contienda, pero finalmente todos vivimos en Cajamarca y estamos, este, apostando por una ciudad diferente, ¿no? Las críticas que han venido también a su persona han sido los cambios de partido frecuentemente. Sí, bueno, son cosas que se han dado, nosotros, este, nosotros hemos ido al espacio donde nos hemos sentido mejor, en otros espacios políticos ya tenían ya sus candidatos, y entonces, este, sí, teníamos la firme convicción de presentarnos y hacer algo por Cajamarca, teníamos que ver dónde nos podíamos, este, dónde podíamos anclar, ¿no? Y poder, este, posicionar y hacer el trabajo político necesario. La idea, esta es una elección vecinal, muy aparte del partido político la gente ve a las personas, ¿no? Y en cada uno de los diez candidatos en Cajamarca la gente va a ver a la persona, al vecino que se presenta, al vecino que te propone, al vecino que se acerca, y al vecino que te puede dar mejores posibilidades de desarrollo y bienestar en la población. Ok, muchísimas gracias, rizamos con más.